Quiero cambiar de vida Quiero encontrar algo mejor Quiero sanar heridas Quiero olvidarme de su amor Que solo me dejó inmensa soledad Madre no llores tanto Prometo que regresaré Y todos tus deseos Estando aquí los cumpliré Pero por hoy me voy Muy lejos Me voy, me voy A Nueva York Yo quiero mejorar mi vida Me voy, me voy A Nueva York Yo quiero olvidarme de su amor Me voy, me voy A Nueva York Yo quiero olvidarme de su amor La Fusión Perfecta Madre no llores tanto Prometo que regresaré Y todos tus deseos Estando aquí los cumpliré Y todos tus deseos Y todos tus deseos Y todos tus deseos Hoy quiero mejorar mi vida Me voy, me voy A Nueva York Yo quiero olvidarme de su amor Y todos tus deseos 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 Gracias.